¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de ahora estoy hablando bien despacito y en mi patio porque creen es un día muy especial, el día de hoy es cumpleaños de mi Jimena. ¿Y qué creen? Ya le vamos a dar su regalo. Ella cree que no le vamos a regalar nada porque le hicimos creer que no le vamos a regalar nada. Pero ahorita, junto con ella, ustedes van a ver lo que le vamos a regalar. Vamos para cantarle las mañanitas, despertarla. Y porque yo voy a hacerte comer, quiso que le hiciera, no quiso que fuéramos a comer en ningún lado. No, me dijo, no, mamá, yo quiero que me compres un trampolín y me hagas un pozole y tú me hagas el pastel con tus manos. Pues bueno, ahorita ando toda despeinada, me acabo de levantar, es bien temprano. Ahorita voy a llevarle su regalo y a cantarle las mañanitas. Ya acabando de eso voy a decorar su pastel para que anden con nosotros. Así que vénganse, acompáñenme porque es un día muy especial para mi princesa. Y es un día que lo vamos a festejar como ella nos lo dijo. Así que vénganse, acompáñenme porque es un día muy especial para mi princesa. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Felicidades, amor! ¡Alefántese! ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamachita! Y vamos a abrir tu regalo, a ver qué te regalaron. Mira, Max se está felicitando también, mira. Gracias, bebé. ¿Cómo le quito esto así? ¿Cómo sea? ¡Quítaselo! La cajita de... ¡Esto es de rueda! Te acabo así, te gusta, ¿no? ¿Eh? ¿Sí te gusta, no? Sí. Con unas galletitas. ¿Qué es? Es la pura caja, ¿eh? No te emociones. ¿Cómo le apresa? ¿O de aquí se abre? De adelante, de ahí, donde quieras abrirle. ¿De dónde va? ¿De adelante, va? Ajá. ¿Acá abajo? Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Para qué lo quieres? A ver. Para tus TikTok. ¿Para tus TikTok? Gracias. ¡Felicidades! Dice cepillín, cepillín, en la feria cepillín. ¿Y qué más quisiste que yo te hiciera? Una fiesta. No, pero ¿qué más? Mi pozole. ¿Y? Y una fiesta. ¿Y qué más? Un pastel. Ajá. Ahorita lo voy a decorar, ¿eh? Así que, ¿algo que le quieras decir a los amigos? Denle like, suscríbete y cliquenle a la campanita. Y nos vemos en un ratito con tu trampolín. Sí. Bye. Bye. Miren amigas, esto es lo que llevo del pastel. Apenas le estoy poniendo el chantillín. Pero, este, pues, bueno, ustedes saben que no soy repostera, ¿verdad? Lo poquito, fueron como dos, tres clases que fui y fue lo único que alcancé a aprender porque ya después vino lo de la enfermedad que andaba y ya no pude, este, seguir aprendiendo. Esto es lo poquito que aprendí, nada más, este, pues, el tiempo que estuve. Fueron como dos clases o tres clases, ¿verdad? Sí. Las que fui porque ya después vino todo y pues ya no alcancé. ¿Como unas cuatro o no? No, como tres, eh, como tres, cuatro clases, pero por semana, o sea, una cada semana. Y, pues, lo único que alcancé fue hacer el pan, saber hacer el pan y la decoración no mucho, pero, pues, ahí más o menos, este, le pongo el chantillín, no hace falta terminarlo. De vuelta voy a comprar crema para batir para que quede más rico. Crema de batir, que es la que, pues, lo voy a poner arriba y, pues, también le voy a dar otro. Pues, bueno, amigas, yo no soy experta en pasteles, pero, pues, para aquí, para la casa, sí me, me gusta hacer. Si me hubiera quedado más tiempo estudiando eso de repostería, pues, yo creo que sí lo hubiera hecho fácil porque me encanta la cocina. Pero, pues, mis proyectos se fueron para otro lado, este, para otro rumbo y, pues, también me gusta hacer lo que estoy haciendo ahorita de lo que estoy estudiando. Está bien saber muchas cosas para saberte defender en la vida, ¿verdad? Cualquier cosa es buena que aprendas. Ahorita, este, pues, voy a terminar, voy a terminar de hacerlo y, este, pues, son detallitos, son detallitos. Me quedo un poquito alto de acá y ahorita estaba pensando que tenía que haberlo acomodado bien, pero, pues, bueno, voy practicando cada año porque el año pasado también se lo hice porque ella quiso y ahora también. Así que voy a hacer un poquito más seguido para ir practicando y, pues, también, si le entro a la repostería, pues, me meto a la repostería, ¿verdad? Bueno, amigas, este, ahorita continuamos grabándoles hoy en el cumpleaños de Jimena. Se los estamos festejando así, ¿verdad? Ahorita las veo, ahorita regreso con ustedes porque ando acá en, joda, acá tengo ya, oigan, ya tengo el pozole, ya está acá, ya lo tengo ya nomás en cuanto esté, ya me hace falta hacer varias cositas. Así que, ahorita, nos miramos. Pues, bueno, no tengo, es que no tengo nada más para, ¿cómo se llama, mami? No tengo otras cosas para decorarlo, pues, sí, pues, con la misma bolsa. Pero, ¿quedó bien, verdad? Sí. Ahí está, amigas, pues. Ay, estas mosquitas que no las invitamos aquí andan. Mira. ¿Quedó bien? Pues, es que para nunca decorar y nunca hacer, creo que sí. Hola, amigos. Aquí andamos brincando, aquí en el trampolín. No, no, brinquen. Porque se mueve el celular. Y, pues, aquí andamos brincando. Bueno, de hecho, andamos viendo TikTok. Paloma en su cel. Y yo en mi celular. Me lo acaban de encontrar. De hecho, ya no voy a dejar cargando. Mañanitas. Sople, 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 soplele, bravo. Más elote. Aquí tiene una mosca. Cómetela. ¿No le mordió? No, no, no. Ahí va. Y yo, cómetela. Cómetela. Me estaba gustando. Me tomaba la cospa. Olga, saludos al barrio. Hola, amigos. ¿Ya no las podemos grabar bromas? No, ya no. Porque, como, es que, como, fue mi cumpleaños y vinieron mis tíos, mis primos, y luego mis amigos, y, eh, este, nuestro. Y pusieron música. Ajá. Ah, y estaban en el trampolín, y, ¿qué? Y, mi regalo. ¿Cómo te la pasaste? Bien. ¿Te gustó tu fiesta? Sí. Hola, amigas, ¿cómo están? Este, el día de ahora es siguiente día. Ayer ya no pudimos grabarles nada porque, pues, vinieron, pues, mi familia, amigos de mi hija, toda, y pusieron música, y andaban ahí, brinque, brinque, en el trampolín. Y bien, a gusto se la paso a mi hija. Y ahorita me acabo de levantar, tengo un cochinero, quedó porque vinieron como a las once, once y media por el trampolín, y todavía había amiguitos de mi hija, y que les dije que querían nieve y agua y todo, y, pues, dije, ay, no, es bien tarde para recoger, y ahorita hay un desorden, hay un cochinero, pero tremendo. Y dije, no, ahorita me voy a poner a limpiar, voy a desayunar recalentado de pozole con un café, y dije, ya me pongo porque me quiero meter a bañar, porque a las dos y media tengo cita en la escuela de mi Jimena, y dije, no, este, ya, tengo que terminar todo y bañarme, este, para ir a mi cita, ¿verdad? Ahorita voy a desayunar, ya al ratito les grabo, este, nos la pasamos bien a gusto, amigas, bien a gusto, a gusto, mi hija se divirtió mucho, y fue lo que más me gustó, pues, no pensaba hacerle nada, pensábamos irnos a comer, pero, ella me dice, no, mamá, yo quiero mi fiesta, quiero un trampolín, un día antes, amigas, un día antes anduve buscando el trampolín, este, y sí, sí, lo conseguí, y, pues, por Facebook, ahí pregunté, y ahí me salió que rentaban, y, pues, lo conseguí, y, este, rápido le hice el pozole, y, pues, ya, ahorita voy a desayunar, todavía están dormidos, ahorita voy a calentar el recalentado, y a desayunar, ahorita las veo. Miren, no les miento cómo tengo, de cochinero, miren, miren, y, pues, ahorita a limpiar, así que ahorita nos vamos. Ya nos vamos, ¿eh? ¿Está batallando también? Ya nos vamos a la escuela a ver, a ver si me entregan los libros, este, porque ya me cansé de estar imprimiendo, diario, diario, tengo que imprimir la tarea, diario, y ya me cansé de imprimir. Dije, no, ya tengo que ir por los libros para que ya me los tengan. Aprovechamos para venir a pagar la luz, porque ya teníamos el recibo vencido de la otra casa, de la casa de Santa Fe, y, pues, pues, como nadie la habita, nos llegó de 50 pesos, y la venimos a pagar de una vez, pero ya la teníamos vencida, y dije, no, de una vez. Y sí, venimos a pagarla, ya de aquí me voy a pasar a la escuela, a ver si ya me dan los libros, me tengo cita, estoy citada. Pero dije, pues, me vengo con tiempo para pasar a pagar la luz, y ya nos vamos a hacer las otras cositas que, que tenemos que hacer, aprovechar, porque mi esposo ya mero va a entrar a trabajar, y, pues, hay que aprovechar, este, hacer los mandados con él, para no andar yo sola, pero, pues, ya va a entrar a trabajar, ya le van a dar de alta de, de, de su accidente que tuvo, que ya casi son dos, tres meses, creo, y ya, ahora sí ya lo van a dar de alta, del seguro, y, pues, ya se va a ir a trabajar. Por eso dije, no hay que aprovechar a hacer todo para que ande conmigo estos días que ya le, ya casi lo dan de alta. Este, y ya ahorita nos vamos, él fue a apagar la luz, se bajó, yo me quedé, está haciendo mucho calor, le dije, ay, no ve tú. Y ya ahorita, yo creo ya no, ya, yo creo no tarda en llegar, aquí ando atrás, y para pasarnos a la escuela. Ahorita las veo, las niñas se quedaron allá en la casa porque con el calor no les gusta salir. Se quedaron allá en la casa, pero nosotras ahorita nos vamos a la casa, nos vamos a la escuela y de ahí a la casa. Así que ahorita las veo. Hola, amigas, ¿cómo están? Ya llegamos a la casa. Sí, sí me entregaron todo, bueno, me hizo falta un libro nada más de español. Esta me pasaban las hojas que yo tenía que imprimir y yo iba a la papelería y, pues, como veían, yo las imprimía y las sacaba y las sacaba. Pero ahorita ya fui por los libros porque ya no nos están dando y ya, así ya no voy a ir a imprimir y ya los tengo. Nomás lo que nos pida, pues ya lo imprimo, ¿verdad? Pero ya teniendo los libros aquí, pues ya es más fácil para la tarea. Amigas, yo creo que ya es lo que les voy a hacer de video ahora. Fue lo de ayer, lo del cumple de mi niña y pues la segunda parte hoy porque ayer no terminé de grabar. Pero sí hicimos varias cositas, este, fue lo del cumple de mi hija, el día de ayer. Y el día de ahora, pues, fui a, por los libros, me fui a surtir mi despensa y fui a surtir, este, fruta, verdura que nos hacía falta y, este, apagar la luz y, pues, fue un día productivo, ¿verdad? Aquí voy a dejar ya el video, este, porque, pues ya, yo creía algo, se hizo algo largo, pero, pues, aquí lo voy a dejar. Dios las bendiga, les mando muchos besos. Este, muchos abrazos. Eh, ya me voy a ir al Zumba ahorita, en un ratito más ya me voy. Y, este, nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Bye.